Hola que tal majas y majos, aquí que seguimos con la historia de Tekken 7, episodio 10. Y la verdad es que se está poniendo interesante. Y la verdad es que se está poniendo un hijo de Heihachi. ¡Vaya hombre! ¡Impactante! Coño, ¿más que esto? Ah, vale. Ah, vale. Impresionante esto que han dicho sobre el nacimiento de Lars, única y exclusivamente para comprobar que el gen del diablo no proviene del propio Heihachi. No recuerdo que en Tekken 6 hicieran referencia a algo así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, 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 que la va a liar. La va a liar. Ya la hemos liado. Vamos, diablo. Vamos, diablo. Uff. Uff. Joder. Joder. En tu cara. Eso es. Bueno. Bueno. Muy buena esa. Estaba lento ahí. Muy, muy lento de reflejos. Uff. Muy buena. Uy, que mal, che. No salen, no me salen bien las barcas de losудukens. Cuando en Street Fighter no me suelen fallar. Sí, me deja. Ves, ahora intentado hacer dos shoryukens y nada. No, ni nada. Uff, muy buena Uff, muy buena Cantejito Se lo lleva No, hombre, por favor Pero date la vuelta, hombre Estoy atacando al fondo Venga, por favor Joder, otra vez Que intento hacer un Sorjupen Y nada Buena Muy buena Era bonito Muy buena Muy buena Vale, hombre Me lo da todo Todo Madre mía Sí, demasiado fácil era antes Que me lo he hecho la tercera Pan, pan, pan A volar Uff, muy bonito Menuda guardia te he hecho, eh Uff, muy buena Muy buena esa Muy interesante Muy interesante, joder Genki-Dama Están haciendo una Genki-Dama Bueno Vale, me va Joder Obviamente no va a ser tan fácil No sé si seguirán luchando Akuma y Y Kazuya En estas colecciones Que no me da Obviamente no va a ser tan fácil Gracias.